Y nos vamos a recorrer el mundo, vamos a hacer algo así como españoles en el mundo, lo vamos a hacer con canarios. Vamos a irnos, por ejemplo, a la provincia indonesa. ...de Sendera Guasí, un remoto rincón de Papua Occidental. Entre naturalistas, periodistas y miembros de la Ciudad Geográfica Española, se encuentra un mutuo grupo de buceadores canarios, pertenecientes al Centro Buceo Canarias. Entre todos estamos haciendo prospecciones de estos fondos marinos que tienen una gran biodiversidad y además albergan numerosas especies endémicas de la zona. Como por ejemplo puede ser el tiburón andante, una rara especie catalogada hace pocos años, en 2006, y que tiene la peculiaridad de que utiliza sus aletas para andar sobre ellas en vez de para nadar. Sin embargo, nuestro principal objetivo es documentar el raro comportamiento que tiene aquí el tiburón ballena, el Durango Bintang, que le llaman aquí el tiburón estrella. Ha cambiado sus hábitos alimenticios y ahora en vez de plato come pequeños anchoas. Pescado que le dan los pescadores porque creen que trae la buena suerte. Para Televisión Española en Canarias, desde Elondina. Chano Montelongo, biólogo, participante de esta expedición. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Chano. Explícanos, ¿en qué ha consistido esta expedición por Indonesia? Bueno, la expedición la hemos llegado recientemente, hace escasamente un mes y poco, y bueno, pues como habéis podido ver, supone una prospección por una de las bahías más remotas que hay en el planeta, la última frontera explorada. Y bueno, íbamos un poco a ver la biodiversidad tan amplia y sobre todo tan extraña que hay aquí, y sobre todo el tema de los tiburones ballenas, que fueron los grandes protagonistas del viaje. Los grandes protagonistas, ¿por qué? Porque ustedes han descubierto una cosa muy curiosa, que la actitud de los tiburones ballenas en esa zona es diferente a las del resto del mundo por la actitud de los pobladores de esa zona. Sí, efectivamente. Lo más extraño que podríamos ver aquí es que este tiburón... Hay unos, digamos, unas causas antropológicas. Desde hace mucho tiempo, la población indígena papuana ha intentado atraer a este tiburón, es un tiburón enorme, es el pez más grande del mundo, que puede medir hasta 18 metros, porque cree que tiene buena suerte, que atrae la buena suerte. Entonces, para ello, empezaron a alimentarlo con anchoas, con pequeños pescados. Este pez que come plactón y pequeños microorganismos que hay en el agua, pues bueno, se acostumbró a la comida fácil, adaptó su proceso alimenticio a este nuevo alimento que tiene más proteínas y, sobre todo, al no tener que recorrer el mundo en busca de ese plactón, se quedó establecido como colonia permanente en la bahía de Sendera Huesi. ¿Qué ocurre? Que es la única colonia del mundo estable de esta especie de tiburón. Vamos, que no es nómada, que no recorre el mundo, sino ya se quedó ahí. Todo esto estoy hablando que son hipótesis, porque el primer estudio científico serio empezó en noviembre pasado. Mar Ekman, que es el biólogo del doctor de conservación internacional, ha empezado a monotorizar cinco de estos tiburones y hasta mayo no se tendrán los primeros resultados. Entonces, todo lo que estamos hablando ahora son hipótesis y todavía hay que confirmarlo. Oye, Chan, un compañero de esta casa de Televisión Española, Jordi Lafuente, ha participado en esta expedición también, ¿verdad? ¿Cómo fue compartir expedición con él? Bueno, Jordi es un tipo encantador, aparte de que es un gran cámara submarino, es una persona que ya me gustaría a mí tenerle en todas las expediciones que organizo. Es una persona que se ha convertido en indispensable para todo el grupo. ¿Y cómo es navegar, cómo es vivir tan pegado a estos tiburones tan grandes que parecen que no son muy inofensivos, o sí lo son? Sí, son absolutamente inofensivos. Absolutamente inofensivos. Pero vamos, eso es algo que digo yo absolutamente de todo lo que hay bajo el mar. En el mar no hay nada peligroso. ¿No? No, absolutamente nada. Hay unos mitos que a mí me gustaría siempre, siempre me encanta tirar abajo, pero en el mar todo es pacífico y lo único que tienes que saber es cómo comportarte y tener conocimiento de cómo es la especie. En el caso concreto de los tiburones ballenas, pues son grandes ballenas, bichos que pueden medir nosotros. Yo creo que el máximo que vimos puede tener 10, 12 metros de grande. Y bueno, el único peligro es que te dé un golpe accidental. Pero incluso cuando no tienen la oportunidad de estudiarlos y de observarlos durante tanto tiempo, casi éramos nosotros los que los asustábamos al darle a lo mejor un codazo o darle con una aleta. Y el animal intentaba, fueron muy delicados. Yo viví situaciones muy curiosas porque incluso veía como ellos, al ser la primera vez que veían seres humanos, venían y nos acariciaban con sus grandes aletas. Sí, al revés. En vez de ser ustedes los que los acariciaban a los tiburones, eran ellos los que los acariciaban a ustedes. Efectivamente. Curioso, ¿eh? Es más, yo tengo una experiencia con mi compañera, que es la modelo submarina que utilizo para las fotografías. En la última inmersión, todo el mundo fue a inspeccionar un bajo que había por allí, pero la última inmersión la hicimos ella y yo solo con cinco tiburones pa' llena. Impresionado. Cuando salimos, fue impresionante. Cuando salimos, yo le pregunté a ella, ¿qué tal, cómo estás? Y la respuesta fue, he sentido tanta paz que si ahora mismo en la cubierta del barco me sobreviene la muerte, me muero feliz. Oye, Chano, cuando... Para que te hagas una idea de lo que... Me imagino. ¿Cuándo te veremos por, por ejemplo, por Canarias, por la Isla del Hierro, por ejemplo? Bueno, pues ya me gustaría ir a ver pronto yo, a ver si este mes no puedo dar un salto. Precisamente ayer estuve en Canarias, estuve hablando ahí con unos amigos, a ver qué podemos hacer. Se ha abierto ya esto al tema del buceo y ahora mismo pues todos estamos en una gran expectativa. Curiosamente yo hace ya, en el 2004, estuve haciendo una expedición también en Indonesia para observar la evolución de muchos fondos marinos que habían sufrido erupciones volcánicas. Y la experiencia que yo me traje de allí fue que todo desastre natural, la propia naturaleza se encarga de revitalizarlo lo antes posible. La naturaleza salvia, Chano, como dicen, ¿verdad? Efectivamente. Sin embargo, vimos otros arrecifes machacados por el tema de explosivos de pescadores clandestinos y eso, después de 20 años, seguían exactamente igual. Esta es la diferencia. Pues Chano Montelongo, muchas gracias por habernos regalado junto a Jordi y La Fuente estas imágenes en exclusiva, imágenes que veremos en otros muchos medios de comunicación seguramente durante el fin de semana. Gracias por estar con nosotros, Chano. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Adiós. Y hoy nos despedimos precisamente en el mar con una exposición.